La cofradía sacramental de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Calvario, en sus misterios dolorosos, presentó su cartel de salida profesional. Una obra de óleo sobre lienzo, realizada por el reconocido pintor malagueño Salvador Campos Robles, archiconocido en la capital por los numerosos carteles que ha realizado para la Semana Santa Malagueña. La cofradía, el camino, el camino del Calvario. ¡Ay, ay, 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 María! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El hermano mayor, además de atacarme a mí, atracó a la Vido Salva, que le ha realizado este pedazo de cuadro que está a la locura de cualquier cofradía de las más grandes de Andalucía. Con este acto anunciaban que, tras unos años de ausencia en las calles de Torremolinos, la cofradía del Calvario vuelve a la Semana Santa con su salida procesional el viernes de Dolores, el próximo 22 de marzo. Hemos conseguido llegar a los 300 hermanos. Hemos hecho cúnicas pruebas para poder dar salida a los niños y dar sobre qué queremos indicar esta nuestra cofradía. Hemos celebrado dos eventos, nuestro trigo al Santísimo Cristo de la Sentencia, y ahora estamos delante del que es ya nuestro cartel oficial de la salida procesional de 2014. A todos, gracias, gracias, gracias. ¡Ay, ay, 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 María! Lo va regando con lágrimas por su hijo, con lágrimas por su hijo, con lágrimas. ¡Oh, qué cruz!